Y estas son mis nuevas botas EvoSpeed. Flexible. Nada, contento y bueno, feliz porque también además de ser coma, ligera y flexible, creo que además me hace ser más rápido, ¿no? El comercial que hicimos fue a ver quién gana y seguro le voy a ganar yo a Usain Bolt, como siempre, es el más rápido que él.